Hola, bienvenidos a Confenarco Contigo TV. En estos últimos meses, La Caja se ha encargado de fortalecer su oferta virtual en programas de educación, bibliotecas, cultura, esparcimiento y mucho más para que cada uno de ustedes continúe disfrutando desde la comodidad de su casa. Cuidarnos hoy es celebrar juntos mañana. Conoce todas las novedades de este mes en Confenarco Contigo TV. Bienvenidos. Estamos felices de contarles que tenemos todo listo para la apertura escalonada de algunas de nuestras bibliotecas Confenarco, como la Biblioteca Héctor González Mejía, ubicada en el centro de Medellín. Algunas de estas sedes comenzarán ofreciendo al público únicamente servicio en ventanilla para préstamo y devolución de libros y materiales bibliográficos. Una gran oportunidad para leer en casa, realizar tareas y entretenerse haciendo algo que te hace feliz. Recuerda, al visitar estos espacios, tener presente todas nuestras medidas de bioseguridad. Y este mes te invito a crear un divertido laberinto de canicas para jugar en casa con tus hijos. Veamos. Los materiales son regla, pinceles, vinilos, una moneda, una canica, silicona en barra, lápiz, marcador, bisturí y una caja de pizza pequeña que ya he pintado. Nuestro primer paso será, con ayuda del bisturí, vamos a recortar la tapa de nuestra caja. Ahora, con ayuda de la regla, vamos a realizar diferentes rectángulos que serán los obstáculos de nuestro laberinto de canicas. Recortamos nuestros rectángulos. Vamos a necesitar varios. Con la moneda y el marcador, vamos a dibujar en uno de los extremos de la caja un círculo que será nuestro inicio. Y en el otro extremo, vamos a dibujar otro círculo que será nuestro final. Ahora, con nuestros rectángulos, vamos a diseñar los obstáculos de nuestro laberinto. Entonces, con ayuda de la silicona en barra, vamos a pegarlos. Ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Este ha sido mi resultado. Y por estos días de cuarentena, te invito a tener en cuenta estos tips de salud mental. En Confenalco Antioquia queremos verte bien a ti y a tu familia. Pon en práctica algunas de estas acciones, verás como tus días se transforman. Toma el sol. Además de ayudarte con la vitamina D, está asociado con algo esperanzador y motivador, por lo que nos puede ayudar con nuestra salud mental. Está bien nadear. A veces nos sentimos mal porque no queremos hacer nada. A eso que se le conoce como nadear, nos ayuda a descansar el cerebro y a soñar despiertos. Inspírate cocinando. En las condiciones actuales de confinamiento, puedes salir a flote la inspiración, deseo por cocinar y hacer recetas nuevas. Así que busca un video y comparte algo delicioso con un familiar. Te ayudará a ocupar tu tiempo, sentirte útil y quizás despertar un gusto y habilidad que desconocías. Y finalmente, tómate una buena copa de vino. Para mejorar la digestión, han recomendado tomar vino, pero también es una excusa para compartir con otras personas o contigo mismo. Confernalco Antioquia es el gran aliado de todas nuestras empresas afiliadas. Y pensando en ellas, se ha encargado de diseñar e implementar protocolos de bioseguridad para la reactivación segura de la economía. A través de tres grandes componentes, conferencias y conversatorios cerrados, asesoría especializada y cursos de corta duración, la Caja ofrece este servicio a todos los empresarios afiliados para reactivar de manera segura sus negocios. Los interesados podrán consultar toda esta información a través de su ejecutivo de cuenta. Finalmente, prográmate con nuestra entretenida Agenda Virtual. Todo este mes podrás disfrutar de manera virtual toda la variada programación que tenemos a través de las redes del Centro Cultural Moravia, Red Catul, Casa de la Lectura Infantil, Info Local, Biblioteca Pública y Parque Cultural de Olarango, Parque Biblioteca Belén y mucho más. Te invito a conocer la exposición virtual Un Cuarto de Rock en nuestro sitio web, una muestra para conocer las diferentes décadas de este gran género musical. Programate cada semana con todas nuestras transmisiones en vivo, clases deportivas, charlas y talleres a través de nuestras redes sociales, arroba con penalco alp. Termina este año la primaria y el bachillerato con nosotros. Hasta el 17 de julio tenemos abiertas las matrículas con horarios flexibles para jóvenes y adultos en nuestro Instituto de Educación con Penalco. Informes en el teléfono 448-9770. Pensando en el bienestar de todos sus afiliados, la CAE tiene disponible el crédito para tecnología, una excelente opción para compra de tablets, computadores, impresoras y equipos que te servirán como herramientas para tu trabajo o para el estudio de tu familia. Y hasta el 11 de julio se encuentran abiertas las inscripciones para todos los empresarios que deseen participar este año en Premios Inclusión 2020, certamen que reconoce las buenas prácticas de inclusión laboral en las empresas antioqueñas. Hasta aquí llega nuestra emisión de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. ¡Hasta pronto!